¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, esta monta tiene que pasar al ruedo, vengase Chucky, vengase Chucky de Catulco, déjase de Emilio, a los que decían que nos puedan matarla, ahí está señores, nos pueden salvar tres veces del corrazo, Chucky de Catulco, si estás en condiciones, bien estrecha la mano que a Emilio, el cierre y el palco para dar un lado a mano, y también eso se agradece, ahí está Chucky de Emilio, acércate a él, parece que anda un poquito cargado, Relicario de Morelia, yo me callo y ustedes echen el aplauso, que sabroso, que bonito la número 10, ay dolor, y acá en el secundario delante, empezando con él, como ya está muchachos, gente de guaniqueo también, gente de guaniqueo, venguecha, a mí también, gracias. ¡Gracias! 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 Dios mío, el ruedo se llenó de paranoia con la rapidez de este bonito tron, fielto, fielto, medano como se llama teorinamente, y este troncito le causó tanta inercia sobre todo que nace todo, hasta donde fuera estándar el ruedo. Señoras y señores, esto también merece el teo sobraditario de la moralidad, se llama poder del norte. Señoras y señores, esto también merece el teo. 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 Ahí está, señores y señores, así es esto del caribeo, así es esto del abacote. A veces todo y a veces jugo, nada, a veces nada compadre. Aunque estamos distanciados, ustedes saben que toca, lo toca mismo y algo que pierda caliente. Señoras y señores, esto también merece el teo. Señoras y señores, esto también merece el teo. Espinita de la costa, señores y señores, esto también merece el teo. Espinita de la costa, señores y señores, esto también merece el teo. Espinita de la costa, solo aguanta cinco reparos en el no... Y este manicomio de manera terrible en la sonda contra este piso. Vengues y aplausos, señores, vengues y aplausos. ¡Qué corazo, qué corazo! Carente de perna, pero con una... ¡Vamos, entonces! Últimos errores necesarios para que entrar en el carro de la fama. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Ven a la vuelta, señor! ¡Sí, señor! Dale, dale suerte para el hombre. ¡En el grado, todo rápido! ¡Abre vueltas! Y por ahí el suelo de un lado se va a las manos. Venga el siguiente transformador especial, Arvin de la Costa, después el apoyo de Guerrero. ¡Ara! La piratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad?adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadiadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadidadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Los discos en el mundo ¡Azú! ¡Azú! Querido tantos tiendes, sufre tanto el gran mes Hay ricos que viven mucho y más los capuchos Para comer de males, la tiene su propia razón ¿Qué les va a importar el pobre en su vida? ¡Más la verdad! Ya estaba chiquillo, en España y en el campo ¡Sumrata del incognito del viviente! ¡Añadir en su abrigo! ¡Mi orgullo y su amado! ¡Vamos señores! ¡Aleviése el bravo! 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 ¡Aleviése el bravo izquierdo, izquierdo, izquierdo! ¡Este partido de suerte! ¡Aleviése! ¡Aleviése! ¡Suscríbete! 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 En el pueblo, el aplauso al señor Guillermo Trumbo. Vámonos valiente, fidel, así es esto. Tiene orgullo de querer para la espinita de Acapulco. En la narrativa, en como la charla y cuaño va a comer. Gracias. 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 El aplauso para la espinita de Capulco, el aplauso para muchos destructores, siempre revolucionaria ese coro. Dijen a perfil de la columna, su guillete, pero aquí en la cocción muchachos de la vacinante, tenemos un bucriañero, vamos a echarle un pedacito a las mañanicas. ¡Que vean el calibrado! ¡Ese grito, señores! ¡Ariba mucho acá! ¡Ariba mucho, aquí! ¡Ariba mucho, aquí! ¡Se acertiendo a su ganancia momento! ¡Se llenanaya indígena! ¡Diciendo a los fallos de la raíz, ¡es un grito! ¡Ese acertita! Señoras Declaro y jagadрiffla Todos los siete ibanos の considereden su oculto C.C.S SVP Littbella Sala reports Señora Nación Gar какое Does that have been Lets go Los Parks ¡Ahí va cada uno! ¡Aquí va vidéo! ¡Que haga esta la escala de hoy! ¡Am … ¡Aquí va agrow, señores! ¡Aquí va a beauté!! ¡Var it allumbre elevado! ¡Parabénicos, los quiero de este lado! ¡Señoras y señores! Yo les dije, mi garganta queda para ustedes Pero le ganen el fuerte aplauso al que se difue la vida, al Pepino de Corina. Mi compadre Pino está sufriendo la osadía de la paz de este botella de Reyes Viguera. Señoras y señores, vuelven el aplauso para el agarrado número uno junto y afante, el señor Guillermo López, la única ganadería que no regaló con ellos para llenar las almas. Así es que somos destructos. Nos vemos en el mesquitos, señores. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Copita, Kevin, gracias. Nos vemos, Kevin. Gracias. Hasta luego, lo más fascinante. Y como siempre, Caneño es algo de bien. ¡Suscríbete al canal!